Si no me dice que no me dejes Llegamos Un muffin de jamón y queso 200 gramos de harina 4-0 2 cucharaditas de tornear 100 ml de aceite 200 ml de leche 107 macros de jamón y cocido 100 gramos de queso rallado 100 gramos de queso paraguay O huevo Sal y pimienta Y orégano, no, 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 no. La ballena, la ballena, el engancharme. De manera de robar. Robar. Gracias, esto es lo que hizo Residente a Ibarby, romperle los huevos. Ahí están los huevos. Mundial. Vamos con... Los huevos. Claro, le... Un quesito de sal. Hasta ahora me huele mi culeto. Aceite. Estaba loco. Residente estaba loco. En serio, ¿qué estará pensando, por ejemplo, o sea, a estas horas? En media hora, más de 200 millones de vistas este infeliz... Lo que yo creo que está de estar sintiendo importante. Obvio, en el mundial es tendencia... Sigue tendencia desde ayer en todos los portales, en todos los noticieros, en todos los programas, en todos lados. Trozó con mi serrape, el hijo de burro. Quiero decir que mi serrape no hizo un pedo, estaba más de atrás, se reía. Ahí pasó la cerveza. Pasó la cerveza. Bueno, te quiero contar que estamos en vivo para todo el país y el mundo. Y también conectados al vivo, más vivo del país. Instagram, arroba, vive la tarde, me griega. Patio Arubé, vengan, Patio, porque antes que Oscar empiece oficialmente hay que mostrar algo. Le queremos. Venga, Oro. Para los que no saben, el verdadero freestyle está acá en Paraguay y nosotros tenemos el video. Siguiente, no existimos. No, 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 residente. El verdadero freestyle le está acá. ¿Por qué te perdiste de esto, Pati? Vígalo, Pati. Y para la gente que se perdió, también tenemos en exclusiva para Vive la Tarde. Un diente. A ver, se cayó un diente. Se cayó un diente. Lo pido. Tu diente, uno. ¿Recuerdas aquella cita? A ver, a ver. Un buen cuerpo. No te vayas para pisar. Tú quieres rapear y no puedes ganar. ¡Oh! Bueno, voy a decir que yo no voy a ganar. Vos te vas en chaco, le pegas a un gita y no más. Acá hay gente que mucho se va a poner fuego. Tu mamá te pegó con la manguera y tu diente salió uno. ¡Oh! 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 Están viendo a través del vivo. Estamos con el vivo ya otra vez. ¿Qué es eso? A todos viven la tarde, me dirégan. Escriban, si conocen a los chicos. ¿De dónde son? ¿Cómo se llaman? Y nosotros como producción vamos a encararnos de que ellos vengan. Que vengan acá. Ah. Vamos a poner mi mano. ¿Dónde saben si después hacen un picturing con un pizza rap? Claro, y después tienen que volver el J Balvin para recibirles a ellos, ¿verdad? J Balvin, claro. Yo tengo mi vecino en Number City. Tiene luego Superlap de que se prende todo, ¿verdad? Ah, ese es... Y ponen, ponen este... ¡Ese prende todo! La verdad, y ponen la pita yo. Ahí empiezan. Prende todo. Y le meten ahí su freestyle, es buenísimo. Pero vos sabés que... Yo me engancho y dejes entrar también en nada. Gracias a ustedes de mi casa. Permiso. Permiso. ¿Cómo dientrar ya? De verdad, es muchísima cultura general que tenés que tener. Y tener que tener una rapidez mental. Una rapidez mental. Tener mucho para poder rimar todas las palabras. Pero usan técnicas también, tipo muletillas, de que agarrarse. Y hablando de estas cosas, justo llega Rojo. Rojo tenía una parte del programa que se llamaba... Algo así como inventarle la letra o algo. Que te hagan una palabra, por ejemplo, jamón. Y tenías que improvisar con la palabra jamón. Dale, probemos con ese y volví. Probemos, probemos. ¿Eso le tiraba? Jamón, jamón, jamón. Con jamón. Tíale la letra. Jamón, jamón. Jamón para lavar. Jamón, jamón, jamón. Saluda a Don Ramón. Jamón, jamón. Vamos a comer mamón, ey, ey. Mamón con con. Impresionante, chicos. Vamos a ver este video. ¿Te acuerdas? Jamón con queso. Eso. Mima más que beso. Eso. Mi verso. Te doy con un beso. Y su diente salió uno. Su diente salió uno. Ey, ey. Ay, qué bueno. ¿Qué es lo que hay que estar pensando la gente que nos está mirando? Que estamos locos. Que estamos locos. Bueno, está bien. Todo el mundo está loco. Navón está pensando una rima, Oscar. Pillo por tu mirada. Así votaba ayer con esa mirada. Te llevo los mensajes en el vivo. Desde Pedro Juan. Los saluda Matías. También de Villeta, Pati. Te quiero estudiar. Bueno, cómo no. Saludos al churraso de Oscar. Tenés que hacer todos los días el vivo más vivo de mi vida. Además, ya soy lindo. Quiero jugar eso. Dame con Carlito. Ay, güey. Aquí estamos. Un gusto. Desde Arroyo a Cielderos. Hermosa. Todo el mundo está loco. Gracias. Ay, yo la misión es también. Canta y cocina. Oscar, desde Pedro Juan. Manda saludos. Nandi, Pati. Grande. Qué llamada. Ajay, Valves. Bueno, ¿y vas a cocinar, Oscar? Claro, estamos acá cocinando. Mira, con dos huevos, una pica de sal y aceite. Esta es la base, ¿sí? Acá le voy a agregar un poquito de leche. Dos huevos. Dos huevos. Creo queso rallado, ya la masa. Toda esta cantidad que le va a dar un sabor y una textura deliciosa. Ahí está. Es una receta súper sencilla. Una masa bien suavecita. Oscar Bebe. Inhumedad. ¿Qué pasó? Oscar Bebe. Oscar Bebe. Oscar Bebe. Oscar Bebe. Vino partido Olimpia y sí. ¿Sabes que sí? Hija, ese partido. Partido Olimpia. No lo ve. Vamos con dos hilos. Trabajamos harina como un 4-0, un 3-0. Voy a hornear. Mucho culo. O directamente si me es harina dudante. Ya le agregar solamente eso. Ahí estamos. Hoy mezclando bien. Acabo de hacer salambi, pero no importa. Vamos con más. Todo el mundo está loco. O esponja. O esponja de todo esto, no sabemos. O esponja de Pokémon. Un poquito más de leche. La cantidad de éxito que tiene Dave. Un poquito más de chile. Sí, cualquier tema que lance es un éxito. Para mí, uno de los mejores discos de reggaetón, disco colores. Colores. Sí, sí, sí. Vamos a ver los temas. Tomás. O laboró con grandes artistas también. Como por ejemplo, decía Bad Bunny es muy amigo recién. Está en el medio, puede los gozo. No sé cómo que no se anima a salir a favor de nadie. Próximamente Bob Bunny en piso. ¿Qué pasó? Bob Bunny en piso con otro lente nomás. Bad Bunny en piso. Me gusta, me gusta, me gusta. Bueno, vamos con jamón y queso. Que es para eso lo que vinimos. Ahí está, jamón y queso. Le pongo todo por esto y voy a agregar. Arriba. Bueno, ya voy a montar ya montándolos. Ahí. Un besito, esto por acá. Carlitos y pati para conductores de rojo. No, ya te digo. No, no, no. Hay conductor para rojo. Y no, obviamente que sí. Hay todo, tío. ¡Viva, viva, viva! Ahí está. Y para el patrio, acceder. Ahí está, masa terminada. Masa que más aplauda. ¿Esto es real? Tengo un recipiente para muffins, obviamente, y está lubricado. Siempre no te olvides de lubricar porque se te va a pegar. Claro. Es importante ese dato. Y voy a agarrar un poquito más. Directamente voy a ir disponiendo ahí a estos moldecitos de muffins. Obviamente recordá que el polvo hornear va a ser lo suyo y va a crecer grande como, y obviamente, pati. De acá, hornados. Y grandados. Tienes unos muffins para, bueno, para lo que quieras. Por ejemplo, la merienda de los chicos que van al colegio ya para tu almuerzo, con una ensaladita verde, para tu cena. Como prefieras. Ahí. Un poquito más a este. Y tengo terminado acá. Le voy a agregar un poquitito más a la superficie. Y ya directamente al horno a disfrutar de esta riquísima propuesta del día de hoy. Fácil, por sobre todas las cosas. Así que animarse a probar en casa. Más fácil que me canciones. Claro, esto es fácil. Sí, tiradito. Ya estoy, un poquito más. Ahí. Y ahora sí, ya va directamente al horno, compañeros. Canta. Ahí estamos. Salen 15, 20 minutos. Apenas tomes, obviamente, volumen. Metes un cuchillito, sale seco. Ya los muffins quedan listos. Me encanta. Qué rico. Bueno, algunos saluditos más, entonces. Y dice para Melissa, para Erika, también de parte de Elena, como no. No, Oscar y Carlitos, son dos amigos en el Instagram, dice, siempre les sigo. Gracias, Prieto. Sara Silvero. Y la mamá, tú goodies, hermosísima. Mi mamá duerme todavía y sale, bueno. Bueno, Ale. Saludos. Dios, quiero saludar a tu mamá. Puedes mandarle saludos a mi novio, dice. Porque no, se recibió hace poco de la Global Cyber Universe. Ah, no, olvidate. Y fue. Un Carlos Pinto. Impresionante. Es de Ciudad de Lente, también nos están mirando. ¿Qué más? Saludos a Pablo Ceballos por su cumple hoy. Qué grande, Pablito. Qué grande, Pablito. Pablo Ceballos. Sí, cumpleaños, Pablito. Patio, como siempre, dice que es un mes. Saludos, Tretán, por nueve también. Las mejores del mundo mundial. Villarrita, desde allí nos están viendo. Despejate. Pacha, mandame besos de pescaditos. Olvidate. Por favor, no que le envío besos de pescaditos, Pachán. ¿Dónde estás, Pachán? ¿Te puedo hacer una Celtica? Sí. ¿Qué quieres? ¿En el vivo? Acá no, no. Acá el vivo, el vivo. En el vivo tiene que ser. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué comentó lo que se cocina ahí? Cadito dijo. ¿Cuándo Oscar nos invita? Sí. Ahí está. Olvidate. No, ya te digo. Todo el mundo está loco. Todo el mundo está loco. Todo el mundo está loco. ¿Tatrita quiere que te diga? Todo el mundo está loco. Cariño, te esperamos el 19. Ah, por Zampa. Voy a estar ahí en Zampa, San Patricio, Misiones, disfrutando con toda la gente de Misiones y alrededores. Un gran festival que reúne a grandes artistas también a nivel local. No, no, no. No, no, no. Atendé el pescadito, atendé el pescadito ahora. Pescadito, pescadito. Ah, no. Pescadito, pescadito. Un surubí impresionante. Un surubí cachorron. Un surubí cachorron de la pesca. Un surubí cachorron, ahí está. El jamón y queso, la propuesta del día, aquí en Viva la Tarta. Impresionante. Un surubí impresionante. Un surubí impresionante.